Buenas damasquinas, hoy podéis ver este juego con doble ojo No sé cómo pongo todos los días esta cámara Pero siempre me la dejo ahí a contrarud Buenas damasquinas, aquí podéis ver Que diría que casi seguro Observatorio está haciendo observación Casi seguro es el último capítulo De este juego Ahora veremos, pero estoy bastante seguro De que es el último Y vamos a ver Cómo es, qué hay que hacer, qué tal Los carteles Las últimas Go Balls eran Oh, oh Ya no quedan Go Balls Las debe haber absorbido sistemas de tuberías Las Go Balls del mundo entero Absorbidas y enviadas al antiguo campus The World of Go Corporation Donde han estado construyendo una torre gigante hacia el cielo Yo sé cuál es Y seguramente eso es bueno El telescopio no sirve para nada No puede ver más allá de la capa de niebla Y polvo Bueno, 5 Balls creo que es eso Nunca sabremos qué ve el telescopio Ni qué hay realmente ahí arriba Fin Gracias por haber jugado Ahora ya puedes hacer otras cosas Quizás puedes escribir A un compañero de viaje Yo me voy al telescopio ahora Adiós Hagas lo que hagas No juegues con el pez Tu amigo, el operario del telescopio Antes conocido como El que escribe los carteles Qué bueno Qué pez O sea, que Pero, pero, pero ¿Qué tenemos que hacer? Ah, ok Vale Vamos allá Esto habrá que elevarlo, supongo Vamos allá Vamos Vamos Todo para arriba Vale Porque por ahí no hay nada Vale No me deja mover así A ningún lado Básicamente Este es el final Ahí ya se eleva Se eleva Se eleva Se eleva O sea, pues va a ser el vídeo más corto De la historia De todos los finales De los juegos La verdad es que no sabía Que el último capítulo Iba a ser cortito 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 Pero si hay una cosa que sé No, es que no me he acordado Pero si hay una cosa que sé Que os voy a enseñar Que eso sí pueda alargar Un poquito más el final De este juego ¿Vale? Por lo visto La isla se va Bueno, digo yo que es Una especie de isla ¿No? O está levantando No, claro Está levantando el telescopio Pero ¿Qué es lo que va a ver El telescopio? Un vídeo Vale A medida que el telescopio Subía y subía Veía mucho más Claro El cielo está sucio Por la contaminación ¿Eh? Ok Las gobos llegan De todos lados De todas las especies De todas las islas A través de un sistema neumático De tuberías Asqueroso Para crear una torre gigante Hacia el cielo Una torre de go Gigante Pero ¿Hacia dónde va La construcción? ¿Qué aventuras Nos deparan? El telescopio busca En miles de millas En todas las direcciones Ostras, qué go gigante Ahí, eh Qué bueno Parece más un gusano Que un go, ¿no? Ah, vale Es que Vale, vale, vale Sí Ahí se acude Para que se caiga El puñetero bicho Ese pegajoso Qué bueno Limpia el telescopio Rozándolo Que es como Hay que hacerlo Contra la piedra ¿Vale? Para que no sea O sea Para que quede bien arañado Y seguimos Mirando las estrellas La música es fantástica ¿Eh? O sea Le da un toquecillo Así como de épico Y ya está O sea Y ya está Sé que hay un Wall of God Dos y tres Me parece ¿Vale, chicos? Pero no voy a jugarlo En este canal Por lo menos por ahora Porque no lo tengo Para empezar Pero este Me ha llamado muchísimo La atención ¿Eso deben de ser Los créditos? ¿Puede ser? ¿Eso qué es? Me recuerda un montón Esto ahora mismo Que lo estoy mirando A Les Pores No sé si Habéis caído Pero a mí me recuerda Un montón a Les Pores Y esto Yo diría que Van a hacer los créditos Ya mismo Un montón de Go Ahí mirando ¿Vale? Y... Wall of God O sea, música militar No me acaba de convencer O sea, hay cachitos de música Que están estupendo Diseño, historia, arte y música Bueno, eso yo ya no lo voy a leer Sencillamente os dejo Que lo veáis ¿Vale, chicos? Y... Bueno Si os esperáis A detrás de las letras Os enseñaré Una cosa Que es lo que no habéis visto De este juego La última parte ¿Vale? Que es Postletras Por así decirlo No me voy a pasar las letras Porque me parece que es Importante Que se vea Si os enseño Un juego También me gusta Que se vea Quien lo ha creado Y todo eso Porque Bueno A mí no me dice nada Pero Yo qué sé Ya que lo han hecho Se merecen Estar ahí ¿No? Por lo menos Un juego Que hemos hecho Una saga A lo mejor Un juego Donde hemos hecho Algún Capítulo suelto Pues no merece la pena Pero un juego Donde hemos estado Una saga Un tiempo Juntos Jugando Es de 2009 Pues digamos Que merecía la pena Y bueno Este es el último cacho Que quiero que veáis ¿Vale? Tower of Go Memorial Park And Recreation Center O sea La torre de Go El parque De la memoria Y la El Centro de recreación ¿Vale? Estaba escuchando Vale Esto es para ver Torres Amigas De otra gente ¿Vale? Estos son todos Los Go Que hemos cogido Durante todo Nuestro camino En este juego ¿Vale? Todos los Go Extra Me parece que son Sigo dejando mensajes Aquí Y siguen Explotando Intenta mantener Este a salvo Ey Mira Falta algo Sea lo que sea El cielo está lleno de polvo Y escombro De una explosión gigante La visibilidad Es escasa Las Go Ball tendrán que subir Más Para arriba O sea Más arriba Para ver más allá Me pregunto Si todavía podemos Comprar bebidas deliciosas Verles construir Esa torre Hace que me entre sé Casi todas las Go Balls del mundo Han venido hasta aquí Y parece que quieren subir Más y más Pero que hay ahí arriba El deambulante Que escribe los carteles Y bueno Básicamente Lo que hacemos Esta torre Puede caerse Igual que cualquier otra De las que hemos construido Durante el juego ¿Vale chicos? Por lo tanto Hay que darle Cierta estabilidad Aparte Puede girar Y demás Y bueno Como estáis viendo Simplemente Yo la he empezado A construir Antes no había nada Me parece que habían Tres Go Balls Juntas Que es el inicio De toda construcción En este juego Y Bueno Os voy construyendo esto Para que lo veáis un poco Vamos ganando altura Conseguimos una torre De 11 metros Me parece Efectivamente Va un poquito más arriba Va un poquito más arriba Un poquito más arriba Entonces puede hacer Más tranquilamente Pero si me pongo A hacerlo tranquilamente Pues obviamente Tenemos un tiempo ¿Vale? Un tiempo que En los canales de gameplay Pues nos gusta Que se pierda En los canales de gameplay Os gusta que se vaya el grano Y aquí estamos yendo El grano más o menos Por cierto Dejadme abajo En los comentarios ¿Qué os ha parecido esta serie? ¿Esto se va a caer? ¿Se va a caer? ¿Se va a caer? ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿Se cayó? Bueno Pues se nos ha caído entero No hemos llegado ¡Oh! Sabe muy bien Se puede seguir subiendo Y seguramente haya cosas No sé cuál es el límite De altura De este juego Pero yo he llegado Hasta los 11 metros Eso 12 o no sé Lo que he llegado ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando se cae? Pues que le damos a resetear Y explotamos ¡Pum! ¿Veis? Vale Esto es lo mismo ¿Veis? Lo explotan Y estas son todas las hotballs Que hemos conseguido Está el triángulo inicial Y ya está No hay más nada Es un juego Este juego me ha encantado Ha sido una pasada Ha sido una pasada Aún mayor Poder traerosla Traeroslo en el canal Me lo he pasado pipa La verdad Me ha parecido Un juego estupendo Para traeros en la transición Del canal Del formato antiguo Al nuevo Y además Con todas esas críticas Que hace el juego Pues a lo mejor Incluso ha pegado Que sea Cambio de formato De canal De un formato antiguo O uno más moderno ¿Vale? Y bueno Pues quiero que me dejéis abajo En los comentarios Que os ha parecido el juego Si os ha gustado Si no Yo la verdad Como ya os digo Me ha encantado Que le deis a me gusta Que si queréis ver la serie De nuevo la veáis Y bueno Pues gracias por todo el apoyo Por ver esta serie A los que la habéis visto entera Y bueno A los que habéis visto un cacho Pues No os puedo dar las gracias Totalmente Pero bueno Si la habéis visto un cacho Solo porque no tenéis tiempo O algo así Pues podéis ver los vídeos ahí Porque van a estar subidos Por forever ¿No? Mientras dure todo Van a estar ahí Los vídeos Y Nada Quería deciros algo más Pero ahora mismo no caigo Pasad Esto Si creéis que este juego Puede gustarle a alguien De los que conozcáis Aunque no estéis suscritos Al canal o algo Que seguramente No os conozcáis Entre vosotros Ni nada Mándáselo ¿Vale? Simplemente porque lo vea Esperaros Y bueno chicos Buen camino ¡Vale! Gracias por ver el video.